La diodesis Para la diodesis significa muchísimo. Yo creo que ha marcado un antes y un después. Antes del martirio y después del martirio. Creo que lo peculiar de ellos era que no esperaban que la gente viniera, sino eran ellos los que acudían. Miguel salía en busca de la gente. Y en ese pues se escucha, se escuchan disparos. Y en el silencio en la noche, con el eco que hay acá de los cerros, horrible. Uno, dos, tres. ¡Los padres! La noticia corrió rapidito. Los han matado los padres. Estos padres, Miguel y Esbirner, nos amaron tanto hasta el extremo de decir, ¿no? Que Pariacoto era el cielo y que los pariacotinos éramos los angelitos. Y ese día cuando fallecieron los padres, el tiempo se quedó así. Así era de mañana, de 10 a 11 de la mañana, era así, como si estuviera lleno de polvo, lleno de neblina, como oscuro se quedó Pariacoto. El Perú vivió desde 1980 al 2000, uno de los episodios más sangrientos de su historia, donde murieron más de 70 mil víctimas inocentes a manos de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Su objetivo principal era la generación de un vacío de poder, buscando la eliminación o el retiro de autoridades de diversa índole, a lo cual se sumaba el sabotaje permanente de instalaciones y locales públicos. Usaban coches bombas, asesinaban a policías, militares, civiles, sacerdotes y religiosas. Pariacoto, pueblo ubicado en el departamento de Ancash, fue uno de los lugares más golpeados por la violencia terrorista. Entre los años 1981 a 1995, muchos gobernadores, alcaldes, jueces de paz, fuerzas policiales y pobladores fueron cruelmente asesinados. Mientras tanto, en Polonia, tres sacerdotes de la Orden de los Frailes Franciscanos, los menores conventuales se preparaban para viajar al Perú, para fundar el primer convento de la Orden y vivir la misión evangélica entre los últimos. Nuestro maestro de los novicios era padre Mario Pacchuski, nota bene, el confesor del Papa Benedicto. Y él, como tenía mucha experiencia, porque anteriormente era provincial también, conocía América Latina, África, fundó nuevas misiones durante su ministerio provincial. Entonces, ahí nos conocemos con este hombre extraordinario que nos inculca, nos entusiasma para la misión. Y ahí conozco por primera vez Zbigniew, en Smarzevice, inspirados y animados por este maestro de los novicios, figura extraordinaria, ¿no? Y con Miguel nos conocemos antes. Cuando tengo 15 años, después de primaria, vamos al seminario menor, en aquel tiempo existían, y con Miguel comienzo a estudiar juntos, ¿no? Y con Miguel, ¿no? Nosotras, como congregación, desde el año 71 estábamos aquí, no contábamos con sacerdotes. Ellos vinieron y nosotras éramos las esclavas que estábamos aquí, a la expectativa y con unos deseos grandes de contar y tener sacerdotes. Ellos vinieron con lo que tenían, es así, pero desde los inicios pudimos integrarnos muy bien. Compartíamos no solo el pan de la palabra, sino también el pan, el alimento. Y nos encontrábamos cada día en los desayunos, en las comidas, todo lo hacíamos en común. Pues me causó bastante admiración, porque no sabían realmente nada. Ellos hablaban y tenían que estar pensando en lo que hablaban y miraban a ver qué cosas decíamos nosotros y a ver si ellos entendían. Y luego de eso, ver tan lejos, venir acá, no tener familia ni nada, y sin embargo, se les veía contentos, se les veía felices. De vivir acá y sobre todo ayudar, como decían ellos, a los mal necesitados y por la extensión del reino. Los frailes menores franciscanos deseaban que esta misión tuviera todas las características del estilo franciscano. Sencillez, pobreza, vida escondida, fraternidad, disponibilidad. Que las columnas de su acción misionera sean sustancialmente el anuncio del Evangelio y la cercanía a los pobres. Vivir como hermanos en sencillez y pobreza fue el puente más eficaz hacia la gente del lugar. La historia del Perú es muy amada por la Orden. Desde los años 70, la Orden sueña de tener la presencia en el Perú. A los 500 años queríamos estar también en el Perú, dos países importantes, México y Perú. Entonces, algunos hermanos de Argentina vienen al Perú, estudian dónde, cómo. En este momento se presenta la propuesta de Monseñor Luis Bamberén de Chimbote. Apenas llegaron, se ganaron el corazón de la gente. Habían estado ahí en la parroquia Pariacoto con los franciscanos, 22 años sin sacerdote solamente, y completando la obra de vez en cuando, yendo allá una vez al mes. Llegan ellos y con su sencillez, su pobreza, su cercanía a la gente, la visita a todos los pueblos. Son más de 90 anexos repartidos, porque en total son cuatro parroquias que se han unido. Entonces se ganaron el corazón de la gente en el tiempo que estuvieron allá. El más alto, el Padre Miguel, él se dedicó sobre todo a los jóvenes y a los niños. Y el Padre Zviñev a los enfermos, rellamaba a nuestro doctorcito. Se ganaron el corazón de la gente. Una vez instalados en el Perú, los misioneros tuvieron muchas reuniones para definir cómo trabajarían en un pueblo con una cultura tan diferente. Llega un día y llegamos a Pariacoto. Y aquí comienza una aventura hermosa. El 24 de julio llega al Perú Miguel. Y entonces, a partir más o menos de esta fecha, ya estamos en Pariacoto. Yo llego primero, comienzo a preparar la casa, pintando un poco, así. Y en la fiesta de Santa Rosa, oficialmente asumimos la misión de Pariacoto. A partir del 30 de agosto, ya compartimos la mesa y la vida muy de cerca con las hermanas esclavas del Sagrado Corazón. Desde los inicios, trabajamos en una pastoral en conjunto. Tanto ellos como nosotros, siempre nos reuníamos para organizarnos. Las salidas a las comunidades, el trabajo aquí, las oraciones con la gente. Pero era algo que creo que no se dice y a mí me parece muy importante. Tanto Miguel, que se dedicaba mucho a los niños y a los jóvenes, como Esvinia, que se dedicaba a los enfermos. Creo que lo peculiar de ellos era que no esperaban que la gente viniera, sino eran ellos los que acudían. Miguel salía en busca de la gente, de los niños. Aquí al comienzo había muy pocos niños y luego en la iglesia no cabían los niños y buscaba miles de estrategias para traerlos. Iba a sus casas, iba a las familias, pedía que los dejara venir a la iglesia. Y Esvinia igual. Muchas veces no nos hemos enterado cómo Esvinia iba a los enfermos. Desaparecía Esvinia y ¿dónde está? Donde el viejito. Y se venían aquí, lo llevaban en el carro y corría allá. En fin, no escatimaban nada. Trabajé con ellos. Las hermanas teníamos el trabajo que lo habíamos dividido. Unas hermanas que iban a las alturas, Pampas Grande, Cochabamba, hacia arriba, y otras hermanas que trabajamos aquí en el valle. En la parte de Pariacoto, Yaután, Cachipampa, Quiquis. Y esa parte me tocó a mí, ir a la parte de Yaután y Cachipampa y Quiquis. Y justamente en esa parte iba también el padre Miguel, porque el padre Esvinia iba a la parte alta, a las alturas. Y es ahí donde tengo más conexión con él y con las catequistas que íbamos. Íbamos varias catequistas y yo, y el padre. Con los padres, cuando ellos llegaron, organizaron toda la parroquia. Hubo el consejo parroquial, todos los grupos, se formaron muchos grupos. Y en esos grupos, pues, eran un grupo de los misioneros, en el cual yo también estuve, ¿no? Ahí acompañando en las alturas, ¿no? Uno de los 10 o 12 que éramos misioneros, ¿no? Entonces, teníamos salidas hacia la sierra, hacia la costa, ¿no? Y a mí me tocó ir por la parte sierra, por Cochabamba y Chachán, ¿no? Con ellos, con los padres y unas hermanas. Lo característico de un sacerdote es la consagración en la que participamos todos y nos hacemos unánime de eso. Y creo que ellos fueron capaces de vivir la Eucaristía en sus dos dimensiones, en esa unión a Dios y unión a los hermanos. Pienso que fue muy claro en ellos y lo tenían muy dentro, su deseo de darse a los demás sin escatimar todo. En nuestra iglesia, yo estuve cuando ellos llegaron a Pariacoto, no nos faltaba nunca la Eucaristía. Y era siempre meternos en esta dimensión para llevarlo a los demás. Después de nuestro pequeño estudio del castellano, uno se daba cuenta que aquí no cuenta tanto tu capacidad intelectual. Más fuerte es la capacidad de relacionarse al nivel afectivo. Y siempre, y aquí nos introdujeron las hermanas de una manera increíble. No era tanto importante qué hemos hecho, pero lo más importante era cómo acompañar. Que tal fundana tiene este problema, que hay que ir a acompañar a otra familia. Yo estaba asustado cuando, por ejemplo, una familia campesina de Pariacoto nos invitaba a todos a comer. Chacrita, teníamos que caminar. Y bueno, ocho o seis personas caían porque de alegría te invitaban a comer. Era, se te partía el corazón. Pero se trataba de grande cariño. Ellos celebraban. Era una alegría increíble en la gente que todos juntos, hermanas y hermanos, llegaban a compartir la mesa. Yo siento que la pastoral comienza por ahí, por comensalidad. Compartir la vida. Aparte que aprendíamos costumbres, preguntábamos qué es esto. Y la gente explicaba. Ellos se sentían felices. Yo siempre digo, el primer maestro en Pariacoto fueron el pueblo. El pueblo te enseñaba con su sabiduría, con un modo también, por ejemplo, de compartir las cosas. Teniendo tan poco, tan poco, una generosidad en compartir. Las hermanas de la congregación de las esclavas del Sagrado Corazón fueron las primeras en llegar a Pariacoto luego del terremoto de 1970. Su fervor, la autenticidad de su vida y el entusiasmo propio de una vida religiosa inserta en la misión, contagiaron a los sacerdotes polacos. Fue a través de ellas que experimentaron los valores del pueblo peruano, acogida, cercanía y hospitalidad. Ellos son los que conocen Pariacoto. Ellos son los que entraron a este pueblo en un momento de gran sufrimiento, de una destrucción total a muchos niveles. Y ellas son los que reconstruyen Pariacoto. Ellos son los que prepararon este camino al cual nosotros en un momento hemos entrado. Y ahí comienza la inculturación muy bonita. Ser guiados un poco por la parte femenina de la misión. Es hermoso. Es hermoso. Yo estoy muy agradecido a las hermanas por tanto cariño. Incluso materialmente nos ayudaron mucho. Porque llegando de Polonia somos muy pobres. Hemos campado en Pariacoto en un terreno preparado por las esclavas. Una tierra ya cultivada por las mujeres valientes. Hermana Julia, Virginia, Pompeya, María Elena, Marlene, después Nuria, última generación. Los que nos dieron la bienvenida ya nos conocimos de más, pero hermana Julia, yo recuerdo, tengo la curiosidad de saber cómo fueron inicios. Voy a Wilson, hablo con ella y ella comienza a llorar con gran emoción. Recuerda Pariacoto. Entonces, tú desde el principio comienzas a tener el cariño por este pueblo. Y también por la gran demisión que ellas han hecho. Entonces, entramos ya a este terreno cultivado por ellas. Y ahí nos campamos. Hacemos nuestra tienda. Primero, yo digo con este concepto de Belén. Belén que representa contemplar. Contemplar. Vienen pastores. Jesús y María reciben. A nosotros vienen pastores de los Andes. La gente muy pobre. Con pocos recursos materiales. ¿Qué uno podía hacer? Contemplar. Crear puentes de amistad. Y aquí lo que nos une mucho es la pobreza. La pobreza que construyen los puentes. Porque hoy día yo no tengo, tengo que tocar a la puerta, ¿no? Otro me abre y me da. Mañana tocan a mi puerta y yo doy, ¿no? Y entonces nace la relación. Y si más relaciones de necesidad, así nace relación de solidaridad. Es la dinámica un poco de Jesús, que Él se ha hecho pobre. Y Belén es esto, la entrega total para contemplar y dejarse contemplar. Queremos ser hermanos de los pobres, servirlos con honor y caridad. Te consagramos la vida de los hermanos menores, de todos los que se desposan con el amor de amores. Nosotros hemos recibido tanto, tanto en Pariakoto. Recibimos cariño. Después, cuando se den cuenta los jóvenes que no tenemos nada, ellos nos enseñan a cultivar la tierra, cómo se echa el abono a los plátanos, cuáles hay que cortar para que crezca una sola mata de plátanos, y bueno, tantas cosas, ¿no? Ellos son los que nos dan tantos regalos, ¿no? El tema de Belén, de la pobreza que une, la pobreza que construye la comunidad es muy fuerte. Ellos han trabajado aquí en este canal de riego, padre. Sí, es el canal grande que está pasando por acá, ellos trabajaron. ¿También? Sí, han trabajado. Por eso teníamos que preparar el almuerzo para almorzar con ellos, porque es lejos para que regresen. Sí, ellos han contribuido en la vida espiritual y como en lo material también nos apoyaron bastante. Pariakoto estaba en una situación de mucha pobreza, porque había sequía, mucha sequía. Entonces, había muchas necesidades, donde ellos se contrataron con Cáritas y trajeron alimentos, pero ellos no se comprometieron directamente en dar, sino formaron un comité. Este comité trabajaba. Entonces, la gente trabajaba haciendo faenas, mejorando sus caminos, mejorando sus canales. Entonces, a cambio de eso, se les daba la ración de los alimentos cada fin de semana, ¿no? Entonces, la gente tenía algo para llevar a la mesa. En sí, había mucha sequía, no había que sembrar, no alcanzaba el agua. En Miguel tenía como característica propia una bondad innata y, por otro lado, su ser contemplativo. Yo recuerdo en estos jardines, en estos patios, cómo muchas veces lo encontrábamos contemplando a los animales, sentados, rezando. Y creo que esto era muy, muy de él. Me ayudaron a ver, a mirar la vida desde otro punto de vista, desde otra óptica. A ser feliz, a ver mi vida de manera más simple, más sencilla, a no esperar grandes cosas para ser feliz. Aprendí de él, de sus conversaciones dentro de las confesiones, dentro de sus enseñanzas, de que yo tenía que ser feliz con las cosas más pequeñas, más insignificantes, de repente con comerte un rico caramelo y disfrutarlo bien, con esas cosas, disfrutar de la vida y ser feliz. Y reconocer a Dios en esas bellezas de la naturaleza, ver un paisaje hermoso, un paisaje perfecto, y decir, mira cuánto Dios me quiere, cuánto Dios me ama, y es suficiente motivo para ser feliz. Esas cosas las aprendí con él, me lo enseñó. Y nunca olvido que, discúlpenme si me voy a poner algo, pero él me enseñó a ser muy feliz. Hemos vivido muy cerca a Dios, gracias a ellos, de mucha oración. Nuestro ritmo de vida era misa, confesiones, oración, la adoración al Santísimo. Svigny era un hombre muy de Dios, un hombre muy convencido de lo que pensaba, lo que él pensaba, y no lo pensaba de momento, sino que tenía una capacidad de sistematizar todo para poder realizarlo. Y lo que se proponía, lo hacía, aunque sea en el fin del mundo. Trabajaba con la gente codo a codo. Yo recuerdo en varias oportunidades que se estaba haciendo el tanque para el agua, en la parte alta, al lado del cementerio. Y él ayudaba tranquilamente, llevaba su carretilla, llevaba arena, llevaba cemento, con la gente del campo. Siempre voy a tener presente de que lo veía como un sacerdote, hábido de captar a cuanto joven nuevo se presentaba a la iglesia. Por ejemplo, estábamos una noche de misa y veía una cara nueva por ahí. Apenas terminaba la misa, se acercaba y abordaba a ese joven, a ese niño. Le decía, qué bueno que acércate, ven al coro, cantemos. Y era eso, era como una especie de marketing que él utilizaba para captar gente a la iglesia. Cuando íbamos a los cerros, rezábamos el rosario y hasta los caramelos decían, como en el cielo, para todos igual. Hasta un caramelito, cosas sencillas, cosas pequeñas, pero dentro de lo justo, dentro de la oración. fueron los años que vivimos más cerca a Dios. El padre Esviñel era como un médico, andaba con su medicina, cargado con su alforja. Aquí había, arriba hay una casa alejada, ahí había un anciano así como mi madre, pero a él le desahuciaron del médico porque tenía una herida en las piernas y no podía sanar. La familia también ya lo tenía ahí nomás ya porque el médico lo devolvió. A nosotros nos lleva de compañía el padre Esviñel. Abrió toda la llaga, todo, le hizo un lavado, todo especial, bien delicado nomás, el ancianito y ya no tenía ni carne, puro huesito porque mucho tiempo estaba mal. Ya a los dueños de la casa le decían que no lo toquen que yo mismo lo voy a tratar. Y entonces él lo curó. y él quedó todavía cuando ellos fallecieron el viejito quedó todavía. Por eso lloraba mucho porque él les había devuelto la vida, les había apoyado, ayudado a curarles porque el médico ya dijo que ya no había, no tenía ayuda. Por eso lo sacan de la casa. Lamentablemente la misión de estos jóvenes sacerdotes fue truncada violentamente al poco tiempo de haber llegado al Perú. El 9 de agosto de 1991 un grupo de terroristas los asesinan cruelmente. Hay que matar a los que predican la paz, solo con la violencia se puede conseguir algo, solían decir los subversivos en aquella zona. Todos los viernes teníamos reuniones del grupo de misioneros que lo llamábamos así, entonces justo era un viernes y pasamos al salón pero ya era la situación bien complicada porque antes que termine la misa la gente empezó a pasar la voz que una joven me dice ya estaba oscuro y me dice hermana váyase a su casa entonces yo digo pero ¿por qué? yo vengo a la misa hermana han entrado los cumpas pero yo voy a la misa y en ese instante que ella me está diciendo eso yo escucho que hay una tocan fuerte la puerta pero así como a punta pie y era que iba casi tiramos la puerta del alcalde la casa del alcalde que querían llevárselo. Empezaron a golpear en paralelo y nosotros en sí los que estábamos adentro los jóvenes de aquel tiempo no sabíamos de qué era ¿no? qué estaba pasando qué sucedía claro que ellos sabían. Le digo a Esvicia ha entrado sendero ha entrado los cumpas hay que ser algo y él mueve y él mueve los hombros y la cabeza como diciendo no tenemos que hacer nada ¿no? Entonces él me dice has venido a misa sí entonces vamos mi hijita era pequeña y tenía una herida en su brazo entonces el padre le estaba curando ella estaba mejorando y esa tarde ella dice quería escaparse y yo no quería que vaya porque me daba vergüenza que le esté molestando al padre ¿no? pero ella se escapa con una amiga de una vecina se escapan tres chicas el santísimo estaba expuesto entonces lo tenían que reservar y los dos reservaron salieron cantaron cantaron reservaron el santísimo entran nuevamente y salen revestidos otra vez para la eucaristía y entonces y yo igual entré corriendo para decirle a Miguel Miguel han entrado hay que hacer algo y me dice vamos a vivir la eucaristía dijo el evangelio lo lee Miguel es viste y dice la homilía y todavía tiene la o sea el tiempo para él ¿no? se da tiempo para decir la homilía hablar sobre el amor sobre la paz sobre el perdón y yo lo miraba como diciendo hay que terminar rápido ¿no? pero nada y siguió normal como que si no pasara nada y Miguel también los dos se concelebraron concelebró a Miguel y continúa la eucaristía y ya termina la eucaristía la bendición los padres entran otra vez me meto a la sacristía para decirle hay que hacer algo no podemos están ellos afuera entonces ellos me dicen reúne a los chicos y les digo sí los voy a reunir pero no pueden irse a su casa están enteros afuera entonces los chicos que estaban ahí eran los que habían venido recién de la de la reunión el paseo que habían tenido horas eran los chicos de la confirmación entonces al venir aquí se quedaron acá ya no se pudieron ir por la gente que ellos lo descenderon entonces ya me reuní con ellos para decirle miren vamos a simular que estamos en reunión hacemos tiempo y después se van y en eso que estoy yendo hacia el patio y me doy cuenta que habían rodeado la casa porque atrás hay un portón y debajo del portón pasaron la linterna así con luz entonces digo ¿quién anda ahí? y otra vez pasaron como diciendo somos nosotros entonces con la misma regresé a los chicos a decirles no se muevan y a buscar al padre ya no estaba Miguel ya no estaba Esviche y ellos habían subido a la capilla hablar con los postulantes para decirles quédense ahí recen es hora de rezar y no ustedes no salen de la capilla y en ese momento es que estoy bajando al patio y escucho ruidos tocan la puerta cuando yo salí me encontré con el padre y ya me enteré que era un terrorista porque ya tenían amarrado y le digo ¿sabes qué? te podemos hacer escapar porque ahí hay una parte que va al vecino al otro lado subiendo el segundo piso es bajo ¿no? te hacemos escapar por el campadre y son los terroristas no me dijo yo no tengo por qué irme yo no he hecho nada yo no tengo por qué escapar yo no he hecho nada y se quedó parado y en ese instante comienzan a aparecer todititos ahí todos aparecen como 25 más o menos ¿no? en la puerta del otro en la puerta chica o más o menos como 25 todos armados todos estaban con sus metralletas ahí con los otros con escopetas y el otro había con granadas ¿no? con granadas esas piñas que es en la mano y todos con pasamontañas solamente se les veía eso y otros que estaban con medias ¿no? que lo deforma totalmente y ahí fue donde les dije ¿no? qué es lo que desean qué es lo que quieren y bueno yo hablaba pues ahí sin parar entonces me dijo no buscamos a los padres pero fíjense que no sé pero si ustedes quieren algo hagan hagan una carta yo se las llevo si quieren si es al presidente la llevo al obispo lo que voy al presidente si quieren algún reclamo o algo que lo traigan a los padres pero fíjense y en ese instante se aparece es biche ¿a quién buscan? ¿le buscan a mí? aquí estoy entonces el y el otro ¿dónde está? entonces agarra al padre y le da un empujón así lo voltean con fuerza ¿no? para amarrar las manos igual les comienzo a reclamar ¿no? que por qué hacen eso que qué les va a hacer por seguridad ¿qué seguridad? le digo si no pueden hacerles nada entonces ¿dónde está el otro? que ya viene y justamente se aparece el padre Miguel ¿no? todo amarrado también con las manos atrás y aparece las llaves comienzan a pedir las llaves entonces le dice lo tengo en mi bolsillo y me dice a mí sácalo le digo no sácalo entonces ya tuve que sacar las llaves del carro y le doy al terrorista que estaba ahí pero los misioneros estaban dispuestos a afrontar la extrema situación de violencia que se daba en ese momento hemos bajado otra vez ahí en la puerta y no hay padres yo le digo y el padre Miguel ya se lo llevaron pero ¿dónde? ¿dónde? ya se lo llevaron entonces en ese instante que le estoy preguntando al otro terrorista que está ahí lo empujan al padre Esmiñe y lo meten a la camioneta la camioneta ya estaba estacionada ya la habían sacado estaba estacionada así con las puertas abiertas lo han sacado entonces la han empujado ahí y le han subido y yo al ver eso estoy preguntándole pero al ver que lo meten con la velocidad que Dios me dio en ese instante con la misma me metí también pero ya vi un terrorista con las manos así cerrando el paso pero me metí debajo y me senté delante de él y él me mira como diciendo ¿qué haces? entonces pero no decía nada él porque ahí solamente estaba Esmiñe vamos, vamos por los chicos le digo por las chicas vamos nos habían venido por atrás nomás por atrás cuando ya estaba cerca a la cochera sale el carro de los padres pero ya no eran los padres sino eran los que pero yo dije me hice de que no lo veía que me hice que lo que no sabía y que no lo había visto la capucha y le digo padre buenas noches sigo caminando y de atrás del carro baja con arma y me agarra pero a mí me faltaba un poquito más o menos para llegar a la cochera donde estaba el carro de los padres donde había salido y me agarra del brazo y me voltea yo le digo pero yo venía a buscar a mi hija y tu hija ¿dónde está? en la misa venía a la misa me dice sigue caminando pero yo que era mi hija sigue caminando o pierdo la paciencia me pone el arma acá acá me pone el arma y me hace subir toda esa subida con el arma y yo ya no sabía nada y yo parecía que pisaba el algodón no sé y yo le digo ¿dónde nos lleva? y él hace así no responde nada entonces sube el terrorista a manejar y le digo ¿pero dónde nos lleva? hay autanes entonces el carro avanza y le digo pero el padre el padre Miguel dice ya lo verán y en eso el carro golpea y se estaciona delante de la camioneta azul porque eran dos camionetas de acá la chica las dos eran Toyota una y otra grande la grande se estaciona detrás de la azul y en eso que con los reflectores se ve que bajan al padre Miguel de la camioneta todo atado amarrado y lo ponen a la camioneta nuestra al lado del chofer lo agarran lo rey y no lo avientan y lo sientan ahí entonces digo Miguel Miguel te han hecho algo nada más que no hubiera tal vez se dice no y eso se sientan ahí está ahí golpea lo mira a Esviche pero no hay nada de palabras no se dice nada y en ese instante comienzan a venir muchos muchos terroristas ¿no? vienen con cables con cosas y dicen ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? comienzan a atraer gente unas 5 o 6 personas de acá del pueblo nos ponen delante de la camioneta azul se ve por los reflectores y luego al costado ambos costados terroristas apuntando entonces lo primero que se me viene a la cabeza es van a hacer el juicio popular y ellos no dicen nada entonces se ve que están hablando algo están haciendo los terroristas ahí miran a un lado miran a otro y de pronto desaparecen las hacen así con las armas que se vayan a la gente había varios mayores y otros más o menos niños ninguno y los hacen con las armas que se vayan no se retiran y luego viene corriendo uno y el terrorista que se sienta al lado de Miguel se sienta así como con cólera fuerza y mira así que ustedes son y nos mira así y en eso viene el otro terrorista y le dice no está se ha ido el gobernador entonces dice matenlo que esperan pero no está pues vayan está ahí en la casa pongan bomba lo que sea y yo le digo pero yo le digo ustedes no dicen que están por el pueblo por los pobres y hay niños me dijo eso es que matarlos como perros pero fíjese otra vez hablando yo no hay pero nada y en eso otra vez voltea y comienza a preguntarle a Miguel le pregunta y usted conoce tal sitio tal sitio tal cosa a Esviñe también y ellos le responden y en una de esas le dice Miguel le dice en los único momento que habló él le dice si usted cree que nos hemos equivocado díganos a qué y el hombre lo miraba y lo dijo y este amigo igual Esviñe le dice amigo muchas veces ustedes nos han visto en las alturas porque ustedes van por allá ¿por qué no nos cogieron allá? ¿por qué no nos dijeron algo allá? tampoco entonces comenzaron a decir que ustedes engañan al pueblo adormecen al pueblo con esto de la Biblia la paz que es que la religión se lo pide el pueblo que habló de Carlos Mar de Mao Zedong comenzó ¿no? a hablar de su doctrina pero y en ese instante ellos Miguel otra vez volteó a mirar a Esvić cruzó una palabra muy corta en polaco es la única palabra que yo escuché voltea y le dice en polaco una palabra corta que yo después conversando con los padres pues y ellos repitiendo algunas palabras pues pudo haber sido nos van a matar o vamos a mover al avanzar unos cuantos metros se da cuenta que bueno no sé si se da cuenta o vuelve a piensa que estoy ahí ¿no? me mira y me dice ¿qué hago ahí? ¿qué es esa mujer ahí? que se baje entonces yo no me voy a bajar que se baje que no me voy a bajar me repitió como tres veces ¿no? no yo no me voy a bajar yo voy a acompañar a los padres hasta donde los lleven no los voy a dejar solos entonces otra vez que se baje y los terroristas que estaban aquí en la parte de la entrada de la puerta también miraban y mi esviche que estaba frente de mí porque los asientos eran así me mira y me dice bájate no le digo yo iré con ustedes hasta donde los lleven bájate me dice y en eso que está así diciendo dos veces no me repitió el otro terrorista que estaba acá porque eran dos me empuja entonces al empujarme me tiró como estaban abiertas las puertas me tiró me he caído del carro porque me botaron me caí y yo que si siente pues nada no sentí nada estaba toda me había roto las rodillas todas pero he seguido corriendo detrás del carro bajaron rociaron el puente y lo quemaron pero ya el carro marrón había subido que estaban donde estaban los padres y ellos me decían alzelo alzelo que me tirara porque iban a estallar las bombas en ese instante y en ese instante que trato de irme por el costado comenzó a estallar y ya pues me quedó más remedio que yo corría pero era como saltar saltar por todo entonces he retrocedido y al retroceder caí al lado de la pared igualito fue no sentí nada en ese instante y lo único que hice partir la carrera otra vez porque no podía hacer ya nada todo era humo humo olor a pólvora y el carro desapareció en la subida al camino a Cochabamba en ese tiempo cuando Sendero cogía a gente para matarlos o los mataba que lo que hacía era desaparecerlos o los enterraban o los quemaban ya no se sabía nada de ellos entonces lo que yo primero pensaba era eso si los han llevado van a pedir recompensa porque yo no pensaba en la muerte van a pedir recompensa tenemos que saber dónde están y en ese pues se escucha se escuchan disparos y en el silencio en la noche con el eco que hay acá de los cerros horrible uno dos tres los padres ahí felizmente dos personas también ayudaron y después otros más a ir allá y luego vienen y después de un buen rato vienen diciendo sí nos han matado y hemos sido para casa pero después de muchas cosas hay que salir realmente fue una cosa fue terrible porque el no creer que era verdad y después verlo confirmado cuando vengo y veo los cadáveres no fue algo indescribible realmente fue algo indescribible un momento muy fuerte muy triste muy doloroso y que solamente creo la fe te mantiene ya después de un tiempo que uno pasa dice sí Dios estaba ahí Dios estaba ahí aunque a veces no se veía pero estaba ¿no? el asesinato de ambos religiosos estremeció profundamente al pequeño pueblo de Pariacoto y desde entonces se inicia un largo caminar con el deseo de elevar a Miguel y a Esbignes a los altares al paso del féretro el pueblo rindió homenaje a los hermanos mártires con flores banderas oraciones lágrimas y carteles en los que se leía paz y bien perdónales porque no saben lo que hacen nuestros padres no murieron en los tres casos han sido mártires como Jesús a Jesús lo toman presos después de la última cena o sea la primera misa que hubo en el mundo a ellos también lo toman presos terminando su última misa con su pueblo es hermoso yo recibo la noticia sobre la muerte de los padres desde la televisión me entero de un informativo que fuera un momento muy fuerte inmediatamente voy a Cracovia justo era el momento de despedida con mi familia y ahí encuentro Juan Pablo II estamos todos con los familiares cerca de la tumba de Beata Aniela Salava una terciaria franciscana que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en la en la la plaza central de Cracovia y él hace la visita a nuestra iglesia donde está esta Beata el Papa saluda a los familiares y a mí no me saluda yo me sentí un poco como frustrado digo pero no no he hecho nada digo Señor vivo mi soledad contigo y en un momento se acerca el secretario y me pregunta si yo fui el superior de mis hermanos y yo digo que sí y entonces él me presenta al Papa y recuerdo este momento cuando se separan toda la seguridad y estamos los dos y el Papa me hace muchas preguntas porque él estuvo antes en el Perú conocía muy bien la realidad del Perú y era yo me sentía como en brazos de una persona realmente por fin en Polonia con alguien que estuvo en el Perú que conocía muy bien la realidad y me dio algo que incluso es muy difícil de explicar y terminó con esta frase que tenemos nuevos santos mártires misioneros y yo me enrodillo y después le pedí la bendición y con esto regreso al Perú rápido viajo a Berlín y de Berlín a Lima era este momento yo digo de gracia o de como Dios pone en el camino las personas adecuadas que te hacen recuperar la pasión de nuevo yo era consciente que en el Perú se quedaron dos hermanos de Polonia pero también tres hermanos que eran candidatos para la orden entonces yo no podía estar en Polonia ellos fueron motivo de que tengo que ir y abrazarlos y continuarlos el proceso de formación incluso uno de ellos hoy día es misionero en Cuba un chimpotano que sobrevivió porque Miguel lo protegió y Zbigniew en el momento de la captura cuando dicen que quieren hablar con todos él dice no, no, no con nosotros pueden hablar pero a los tres postulantes que dejen y esto fue el primer motivo después segundo era aquel que la gente de Pariakoto a pesar que recibió amenazas de que si se van a reunir en la iglesia les van a matar los jóvenes continuaron con toda la programación pastoral y visitaron los pueblos comunidades y esto fue para mí el símbolo y signo de esta cuarta columna después de Gólgara de Resurrección que la gente no tenía miedo no tenía miedo y seguía adelante entonces para mí no quedaba otra que seguir adelante cuando Cuando Sendero Luminoso entra a Pariacoto el 9 de agosto del 91 y toma presos a estos dos misioneros, ¿de qué los acusa? Primera acusación, ustedes con la Biblia, los sacramentos, la misa, el catecismo, con eso que llaman evangelización, impiden que nuestro mensaje de la lucha armada sea aceptado por el pueblo, por los jóvenes, porque la religión es el opio del pueblo. Ustedes, con eso que llaman cáritas y obras sociales, levantan como un muro que impide que las masas avancen a la toma del poder porque la religión es el opio del pueblo. Esa fue la razón de matarlos. Esto fue confirmado más adelante por el mismo Abimeir Guzmán. Yo he estado con él y fue una entrevista muy interesante. Reconoció sus errores, me pidió perdón e insustentemente pedía perdón. Y cuando le hablé de que la religión es el opio del pueblo, dice, bueno, eso es una verdad de Mars y es verdad antes, hoy y siempre. Pero yo antes defendí eso, pero ya no. Entonces, Abimeir Guzmán, usted dio la orden de matarlos. Por lo tanto, usted es el que tiene que ser el motivo y esto es fundamental para la causa de beatificación. Usted dio la orden por motivos políticos, si fuera así no le pediría perdón. Usted dio la orden por motivos sociales, si fuera así no le pediría perdón. Usted dio la orden, porque la religión es el opio del pueblo, por eso le pido perdón. Entonces yo me levanté y le di un abrazo. Y eso ha ayudado mucho porque ellos tenían dos publicaciones, una en Lima, el diario Marca, y otra en Bruselas, el diario Internacional, que lo publicaban en francés, inglés y español. Y ahí salían únicamente los casos en que Abimeir Guzmán ordenaba eliminar a una persona. Y esto salió publicado el 1 de septiembre del año, o sea, cinco días después de la muerte del padre Sandro. Y por eso yo tuve la certeza de lo que le estaba acusando a él, que él dio la orden y repetí lo que acabo de decir. Entonces reconoció. Con su presencia, encendían en su misión el fuego de la caridad evangélica, de la ayuda a los necesitados, de la defensa de los pequeños y de los débiles. Era este su apostolado. Obraban el bien para contrastar el mal. Como los que quieren encender un fuego en el desierto, se vuelven negros por el humo que les hace llorar. Así, los que quieren encender en su corazón el fuego divino de la caridad, deben hacerlo con las lágrimas y con la fatiga. El lunes 3 de febrero del 2015, el Santo Padre Francisco autoriza la Congregación para la Causa de los Santos la promulgación del decreto relativo al martirio de los siervos de Dios, Miguel Tomasev y Svigny Estralkovsky, sacerdotes de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales. El 12 de octubre del 2015, se realizó la exhumación de los restos de los mártires de Pariacoto. La comisión fue presidida por el obispo de Chimbote, Monseñora Ángel Piorno, y asistida por antropólogos forenses. Uno de los propósitos era el reconocimiento de los cuerpos de los mártires, así como el inventario y estado de conservación de sus huesos para obtener muestras para las reliquias. Tras la exhumación, los restos mortales fueron depositados en la capilla Santuario de Pariacoto, que se ha convertido en lugar de peregrinación. Monseñora Ángel Piorno, que se ha convertido en la capilla Santuario de Pariacoto, que se ha convertido en la capilla Santuario de Pariacoto, que se ha convertido en la capilla Santuario de Pariacoto. La iglesia reconoce hoy a estos misioneros como mártires que murieron por odio a la fe. El proceso para su reconocimiento fue largo y lleno de interesantes anécdotas. ¿Por qué me animé a iniciar el proceso de vetificación? El Papa Juan Pablo estaba en Polonia cuando llegué en la noticia de martirio de los dos franciscanos conventuales. Fui a visitarle el 8 de agosto, de septiembre, y entonces el Papa me recibe de esta forma, con un abrazo así lleno de un verdadero padre, ¿no?, que trata de conservarme y me dice algo muy bello. Son mártires, verdaderos mártires, son mártires, verdaderos mártires, son mártires, verdaderos mártires. Eso me animó ya a iniciar el proceso volviendo a Lima. No se pueden empezar los procesos hasta después de cinco años, pero volviendo a Lima, a la Asamblea de los Obispos, pedí al Cardenal Augusto Vargas, que era el Presidente de la Conferencia, que pidiese al Papa abreviar y nos lo concedió. Debo que empezamos al cuarto año. Era un proceso complicado porque había que formar un tribunal en Cracovia, otro en Roma y otro en Chimbote. Y yo tenía que acruinar todo eso. Encontré un gran apoyo en el general de los franciscanos, que se nombró el postulador. Siguió el proceso. El proceso es complicado porque hay que reunir los testimonios de todos los testigos de los tribunales que he indicado y reunirlos. Se juntaron 25 libros con testimonios. Se recibe en el tribunal de Chimbote y ahí se cierra, se lacra y se lleva a la Congregación para Causa de los Santos. Ahí reciben y entra en un proceso de estudio que dura por lo menos dos o tres años para revisar todos los testimonios y ver si el proceso diosesano se ha llevado bien. Si hay fallas hay que empezar todo de nuevo. Pero gracias a Dios estuvo muy bien. Y de ahí pasa ya a los teólogos para ver si hay algunos errores doctrinales y a su tiempo también. Finalmente, en la reunión que tienen en la congregación, que son 34 miembros entrecarnales, obispos, historiadores, teólogos, aprueban. Entonces, el 21 de octubre, en que me fui a ver el Prefecto de la Congregación de los Santos, el Cardenal Angelo Amato, él sale contento y me dice Congratulaciones, Congratulaciones, carísimo, el proceso ha terminado, es finito, son mártires, verdaderos mártires. Ya con eso me levantó, pues, me hizo falta el decreto que será el 3 de febrero. Eso fue el 21 de octubre. El 22 me fui a ver al Papa, a saludarlo, a agradecerle que ya hubiese terminado esto y a pedirle el decreto, y al mismo tiempo le invité para que fuese él el que viniese aquí a beatificarles, porque eran nuestros primeros mártires. Me dijo, ojalá pueda ser. Le entregué el cuadro de ellos, puso la mano sin cine de veneración y cumplió su palabra. El 3 de febrero se dio el decreto. En una misa solemne, el Cardenal Amato, en representación del Papa Francisco, celebra la misa de beatificación en Chimbote, el 5 de diciembre del 2015, donde se proclaman beatos a Miguel, Svigniew y al sacerdote italiano Sandro Dordi, quien fuera también asesinado el 25 de agosto por los terroristas. Esto nos dijo Monseñor Amato en la homilía de beatificación de los sacerdotes Miguel, Svigniew y Sandro. ¿Qué nos dicen los mártires? Nos dejan tres mensajes. El primero es un mensaje de fe. Los mártires superaron las numerosas dificultades de su misión en tierra peruana gracias a una extraordinaria confianza en la providencia divina. Este fuerte espíritu de fe les dio la serenidad para abandonarse en las manos de Dios, perseverando en la misión a pesar del concreto peligro de muerte. Un segundo mensaje es el de la caridad. Por amor se habían hecho misioneros, impulsados por la urgencia de anunciar a Cristo y de llevar a los pueblos la buena nueva del evangelio. Educaban a los niños y a los jóvenes en el amor de Jesús. Ayudaban a los necesitados, asistían a los enfermos. El tercer mensaje es el de la fidelidad a la vocación cristiana y misionera. Los tres mártires eran asiduos a la oración, llevando con alegría una vida pobre y sencilla. Desprendido de los bienes terrenos, habían venido a Perú para servir al pueblo de Dios con todas sus fuerzas. Y con tal disposición de ánimo, afrontaron la muerte por el Señor. Actualmente en el pueblo de Pariacoto se sigue recordando este cruel suceso, pero iluminado desde una perspectiva cristiana. La muerte de los primeros mártires de la iglesia peruana no fue en vano. Dejaron un testimonio de fe, caridad y fidelidad a la vocación misionera, que sigue contagiando a nuevas generaciones. Una tierra que ha sido regada con sangre de mártires, está llamada a engendrar nuevos cristianos de textura evangélica, dijo Monseñor Piorno. El pueblo de Pariacoto realiza todos los años un vía crucis, rezando las estaciones, usando el camino por donde llevaron a los sacerdotes antes de asesinarlos. Van desde el templo al lugar del martirio, pueblo viejo. Participa todo Pariacoto, niños, jóvenes y adultos. Luego se celebra una misa en la Plaza de Armas de Pueblo Viejo. 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 El Papa Francisco rezó al recordar a los mártires en la Jornada Mundial de la Juventud, realizada en Polonia en el 2016, diciendo, Llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intersección de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de Perú, Esvidmien y Miguel, que has convertido en valientes testigos del Evangelio. Hasta derramar su sangre, nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo. Yo tengo la firme esperanza que con la intercesión de estos dos beatos, que muy pronto los veremos como santos en el santoral de la Iglesia, el Perú se renueve. Que vuelvan a surgir también en nuestra tierra muchas y santas vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal y, por supuesto, que ellos logren que esta congregación de magníficos sacerdotes, magníficos hermanos, como son los franciscanos conventuales, se vean fecundados por muchas vocaciones de jóvenes que ciertamente presten el servicio que los dos mártires prestaron aquí, en este pueblo de Pariacoto, un servicio hasta la entrega de la propia vida. Entonces, yo creo que hay que comunir esta santidad que han vivido ellos a lo que hoy nos pide la Iglesia, ¿no? Ser una Iglesia en salida, ir, ser una Iglesia de los pobres, ser una Iglesia abierta, donde esté, donde demos cabida a todos. Es una llamada, pienso que es una llamada bien grande y bien fuerte. Es una gran responsabilidad a seguir dando a conocer quiénes fueron ellos, cómo estuvieron, cómo vivieron y cuál es la invitación, ¿no? Que a través de mi vida me llama, pienso que es una llamada, a dar un testimonio, un buen testimonio de lo que es la vida religiosa, la vida de una persona comprometida a fondo y la vida de alguien que necesita ser, ser misericordioso, como la invitación del Papa ahora, ¿no? Y a repensar bien las cosas y a saber, a saber darlas a conocer y sobre todo las personas más cercanas con las que vivo, mi comunidad, mis hermanas, mi congregación y las personas con las que trabajo. Mi llamada es. Tú eres sacerdote de Cristo, has recibido su sacerdocio y tienes que sacrificarte como lo hizo Él, como una ofrenda desinteresada, cuya única inspiración es el amor. Anunciarás la palabra de Dios, administrarás los sacramentos y te cansarás. Estarás solo. Aunque vivas en distintas comunidades, el abandono que probó Cristo, que vivió entre nosotros, será tu destino. No deseo que no lo pruebes, deseo que también en esto, que es parte del sacerdocio de Cristo, sepas aceptarlo a Él como Maestro, Jesús, el Sumo Sacerdote. Alguien ha llamado a los religiosos la caballería ligera de Dios. que tú puedas ser el Caballero de Dios, que tiene el corazón en la mano y en la mente la palabra más tajante que una espada de doble filo, la que abre las llagas podridas para limpiarlas y sanarlas. que tú seas el Caballero que lleva la libertad del sacerdocio de Cristo, que Él sea tu baluarte seguro, que sea tu esperanza invencible y tu máximo galardón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 lleno de flores, mi país, ellos están aquí, son testigos de la esperanza, su sangre lleno de flores, mi país.